¿Qué falló en el sexo? Un podcast de Cadena Dial presentado por Álvaro Díaz. Episodio 42. Sexo, padres y adolescentes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Álvaro Díaz. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast ¿Qué falló en el sexo? Hoy nos vamos a adentrar en el mundo del sexo, los adolescentes y sobre todo la influencia de los padres. Si has llegado hasta aquí no olvides suscribirte a nuestro podcast en tu plataforma de podcast favorita Spotify, Apple, Evox, Amazon Music, Podimo, Podium Podcast y en cadenadial.com La educación sexual en la vida de todo adolescente es muy compleja y requiere del apoyo máximo de sus padres y familiares adultos. Lo más normal es que los adolescentes consulten en internet que es donde lo preguntan todo. Pero ¿piden consejo a sus amigos? ¿Hablan con sus hermanos? ¿Con sus tíos? ¿Tienen una comunicación fluida de sexo con sus padres? Hoy en nuestro podcast, Cristina, Noelia, Nuria y Sole, madres y tía de adolescentes. ¿Qué falló en el sexo? Un podcast de Cadena Dial presentado por Álvaro Díaz. Bienvenidas a las cuatro. Gracias. Hola, buenos días. Vosotras sois personas relativamente jóvenes, pero venís como yo de una generación en la que aún el sexo era tabú en casa. ¿Os ha servido esta experiencia para abriros a vuestros hijos? Noelia, empezamos por ti. Bueno, pues yo en mi caso la verdad que yo tuve mucha suerte porque mi padre sí que tenía muchos tabúes respecto al sexo, pero mi madre ha sido siempre una persona bastante abierta y nos facilitó bastante la adolescencia. Pero la verdad que yo en mi caso he intentado ser más abierta todavía y tratarlo con mucha normalidad. Creo que de momento, a ver, mis hijos ahora tienen 13 y 15 años, que están justo en esta época complicada, pero yo creo que es un tema que en casa se trata con bastante normalidad y sin ningún tabú. Y ellos preguntan, respondemos. Actualmente lo veo bastante normalizado en mi casa. ¿Creéis que en general la sociedad está preparada para hablar de sexo a sus adolescentes? No solamente hablo de los padres, sino de incluso algún tío, algún amigo de los padres. ¿Es un tema de conversación habitual en general? Hombre, como conversación habitual en general, quiero decir, no son conversaciones de sobremesa, pero sí que es verdad que la juventud y los adolescentes ahora sí se abren mucho más y los padres estamos un poco más abiertos a mantener conversaciones de este tipo con nuestros hijos. En mi caso no es como el de Noelia, que ella con sus padres tenía cierta libertad. En mi casa era una conversación tabú. Nunca existió una conversación con ellos con el tema de relaciones sexuales. Y sin embargo, yo con mi hijo, que a día de hoy tiene 22 años, pues sí que es una conversación normal y si tiene alguna duda me pregunta o me comenta sin ningún tipo de problema. Oye, Cristina, ¿y a qué edad entendiste tú que era la correcta para hablarle a tu hijo de sexualidad? Bueno, pues en principio un poquito cuando le ves ya como tonteando con chicas o como que empieza a salir con alguna chica más en especial. Pero yo creo que con mi hijo así la primera conversación que tuve un poquito más metido en el tema fue con 14 años, una cosa así, 14 y 15. Bueno, más o menos la edad que teníamos nosotros, ¿no? Cuando empezamos a descubrir el sexo. Lo que pasa es que igual nosotros no preguntábamos tanto, ¿no? ¿Cómo pueden hacerlo ahora los chavales? Claro. Lo primero que descubrimos del sexo, pues es a través de nuestro propio cuerpo con la masturbación. Esto es algo real. Entiendo que es el primer paso también para hablarles de sexualidad. ¿Cómo se hace frente a este momento? ¿Cómo se les habla de masturbación a vuestros chavales, Nuria, por ejemplo? Pues la verdad es que, mira, a mí me ayudó muchísimo leer un libro de Pedro Simón, que es un compañero periodista nuestro, trabaja en el mundo. El libro se llamaba Los Incomprendidos. Es la secuela de otro libro que escribió anteriormente, que se llamaba Los Ingratos, que ganó el Premio Planeta de Novela en el 2021 y que hablaba precisamente de la incomunicación existente entre padres e hijos, de aquellos afectos y de aquellas heridas que todos llevamos dentro y que pocos nos atrevemos a verbalizar. Y hay una frase del libro que Pedro Simón repite en cada una de las entrevistas, que me parece fantástica y que es muy ilustrativa. Dice, quizá la mejor solución con un hijo adolescente, y puede ser que la única, sea relajarse y pensar que la mayoría salen bien del túnel de lavado. Entonces, bueno, pues los padres no venimos, o los hijos, mejor dicho, no vienen con un libro de instrucciones. Los padres, por muy open mind, muy abiertos de mente que seamos, tenemos una brecha generacional con ellos. Tenemos que tener muy claro que no podemos ser sus amigos, aunque podemos estar cerca de ellos, y que también hay un espacio de privacidad y de intimidad que el adolescente debe mantener. Y yo creo que no es el padre el que tiene que sentarse con su hijo y decirle, hoy vamos a hablar de esto en un momento dado. Yo creo que esa comunicación se tiene que ir cuidando a lo largo de todo el crecimiento y la maduración del niño, para que el niño en un momento dado, cuando necesite resolver una duda, pueda acudir al padre o a la madre y hablarla. Pero creo que no tiene que ser algo forzado por parte del progenitor. ¿Tus hijos cuántos años tienen en la actualidad? 16 y 17. Es una edad muy sexual, pero los chavales ya salen, ya conocen a personas. Y tú supongo que cuando te quedas en casa también piensas que ellos cuando están fuera de casa el sexo puede estar presente en cualquiera de sus actividades. ¿Tú cómo afrontas esto? ¿Con miedo? ¿Cuando llegan a casa les preguntas? ¿Les has preguntado alguna vez? No, no les suelo preguntar, porque creo que eso... También cada niño es un mundo, ¿eh? Hay niños muchísimo más extrovertidos y niños más introvertidos. En mi caso, ambos son bastante tímidos para hablar de sus cosas a nivel familiar, pero aunque con ellos no se hable en concreto de su situación personal, sí se suele hablar a nivel general las conversaciones que nosotros tenemos mientras comemos, cenando, cenamos, o durante los fines de semana en los que estamos haciendo, bueno, pues compartiendo ocio en común. Cuando ha salido el tema, sí se habla con total y absoluta libertad. Tanto su padre como yo les damos a entender que somos, en ese sentido, muy liberales y que ellos tienen que, en cualquier momento, realizar lo que les apetezca con seguridad y siempre respetando al que tienen enfrente. Antes has hablado, Nuria, perdona, de la educación que han recibido o que reciben en el instituto. Os han hablado abiertamente de esto que les han enseñado. Por ejemplo, a ti, Sole, como su tía, fuera del núcleo familiar, te han hablado de lo que les han enseñado en el colegio, te han hablado del preservativo, te han hablado de las relaciones sexuales. ¿Qué es lo que te han comentado a ti como una persona que está fuera del núcleo familiar? A ver, yo sé que en los corjeos públicos, institutos públicos, desgraciadamente, no hay educación sexual. De vez en cuando viene alguien, les da una charla, pero eso no es suficiente. Así que en los veranos, que es cuando más tiempo paso con ellos y nos pegamos unas andadas por la playa de dos horas, te da tiempo de hablar de muchas cosas. ¿Ves cuándo están abiertos y cuándo no? Porque, por ejemplo, mi sobrina, que es más pequeña, cuando tenía la situación y tal, le hablabas de sexo y le ponía una cara como que se encogía diciendo, no me hables de eso. Y ahí se acababa. Y le decía, pero es una cosa natural, cariño, y esto es lo más normal del mundo. Dice, lo sé. Dice, pero ahora mismo no quiero hablar de eso. Entonces, respetas esa intimidad, le dices, vale, no pasa nada. Y, sin embargo, con mi sobrino, que es más mayor y, asobrosamente, para ser un chico es muy maduro, las cosas son más fáciles. Te escucha, te pregunta, tiene muchísima curiosidad por todo. Para él, saber es como comer y respirar. O sea, él necesita saber cosas porque es súper curioso. Y le digo el tema, o sea, te puede preguntar de cualquier cosa, de historia, de lo que se le ocurra. Y lo bueno que tienen en casa es que ellos cierran la puerta de su habitación y ahí nadie entra a no ser que ellos den permiso. O sea, nadie va a colarse en la habitación de uno de ellos si la habitación está cerrada. Tú tocas, te dan permiso, tú entras y saben que ese espacio es seguro. Pues esto es muy importante porque cuando éramos pequeños siempre, no sé, por lo menos los chicos, no las chicas, que vosotras sois todas chicas, pero teníamos miedo de que se abriera la puerta y entrara tu madre, ¿no? Y te pillara, yo qué sé, haciendo cualquier cosa. Sí. Por eso le dan privacidad, la privacidad que ellos necesitan. Y a mí me pareció muy bueno y que se sintiera seguro porque, de hecho, mi sobrino es muy curioso, como te digo, y no se corta a la hora de preguntar cosas. Y me parece muy sano y muy normal. Hay que normalizar esto. ¿Y tienen más confianza contigo o con tu hermana, en este caso, y su marido, con tu cuñado? Yo creo que con mi hermana tienen muchísima confianza. Le preguntan de todo, o sea, de todo. Y yo lo que he hecho ha sido, pues, intentar aportar regalándole unos juguetes sexuales. Y aunque mi sobrina, cuando se lo regalé, le regalé un dildo chiquitín, le dije, digo, mira, esto es para cuando estés preparada. Digo, porque esto es normal, masturarse es normal. Y digo, y tú tienes que saber qué es lo que te gusta a ti para poderlo pedir. Digo, si sabes que te gusta que te toquen aquí, allá y tal, tal. No digo que lo hagas ahora, solo que explórate, mira a ver qué es lo que te gusta. Digo, y así, cuando llegue la hora, sabrás si quieres o no quieres, y dependerá todo de que te encuentres cómoda y bien contigo misma. Oye, esto es muy valiente. Y lo mismo hice con mi sobrino. Es muy valiente. Quien esté escuchando este episodio estará diciendo, ostras, no sé yo si me atrevería. ¿A qué? ¿A regalarle un regalo sexual a sus...? A ver, que yo no lo hago con la... Yo les doy la opción. Ahí la tienen. ¿Quieres usarlo? Fenomenal. ¿No quieres usarlo? No hay problema. Va a estar ahí cuando lo quieras, si es que lo quieres. Pero ya tienen la opción. ¿Qué falló en el sexo? Un podcast de Cadena Dial presentado por Álvaro Díaz. Noelia, ¿cuáles son las dudas y las preguntas más habituales que te hacen tus chavales? Si te soy sincera, a mí tampoco me encasa. Y ya te he dicho al principio que tenemos bastante libertad para hablar de estos temas. Pero si soy sincera, tampoco llegan y me dicen, mamá, no sé, cuando tenga relaciones, ¿me va a doler o le va a doler...? Esas preguntas como tal, pregunta directa, a mí no me las hacen. Es verdad que ellos, lo que tú decías también al principio, pues tienen muchísima información, tienen internet... En la mano. Tienen un montón de sitios para informarse y tal. Lo que sí que es verdad que precisamente por eso nosotros en casa le damos mucha normalidad para que la información que reciben en internet sea contrastada un poco con lo que nosotros decimos en casa. Y lo que sí que me preguntó el pequeño una vez, que te lo cuento porque me parece gracioso, era que si teníamos un preservativo que se lo podía ver. ¡Ostras! Que lo sacamos, lo vio y decía, uy, madre mía, esto es muy grande. Y digo, claro, cariño, que esto es para cuando... Pero preguntas como tal, a mí realmente no me las hacen. O sea, nosotros intentamos darle esa normalidad hablándolo para que la información que reciben sea la correcta y no la que están viendo o la que están escuchando en el cole o con otros compañeros. Y yo tengo que decir que en el caso de mis hijos, no como los sobrinos de Sole, sí que reciben educación sexual en el cole y la reciben, me parece que hacen una sesión todos los meses, un par de sesiones todos los meses y sí que la tienen habitual, forma parte de su educación. Y cuando llegan a casa te dicen, oye, ¿hemos hablado de esto? Sí, 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 sí que me lo cuentan. Sí que me lo cuentan. O sea, hay confianza. Y sobre todo, bueno, en el cole les cuentan un poco todo, pero un poco se centran en el tema de la protección, del respeto a la otra persona y, bueno, en ese aspecto sí que ellos reciben esa información. Nuria, en casa les habláis de la implicación de las emociones en el sexo y creéis que es positivo que separen lo que es placer y lo que es amor, que son dos cosas diferentes. A ver, yo creo que en casa ellos ven a dos personas, que son sus padres, que tienen una relación de pareja en la que hay un respeto, hay un amor y en la que se establece una relación sexual en un momento dado, porque, bueno, somos sus padres y lo ven. Tanto su padre y como yo tenemos un pasado y de ese pasado con ellos hemos hablado. Entonces, su padre no es la primera persona a la que yo conocí, ni para su padre soy la única novia o la única pareja que ha tenido. Y en ese contexto, cuando les hemos hablado o a lo mejor les hemos hecho en un momento dado, les hemos hecho alguna gracieta diciendo cómo eran nuestras anteriores parejas y tal, si ha salido la conversación de pero le querías tanto como a papá, bueno, pues ahí sí salía el tema de las emociones, es decir, no es necesario que cuando tengas una pareja tengas que tener una relación afectiva y emocional con ellas. O sea, simplemente hay personas que pasan por tu vida y si ambas estáis de acuerdo, pues hay un deseo sexual, pues ese deseo sexual se materializa y no hay ningún tipo de problema. Puedes seguir y continuar con tu vida al igual que esa persona va a continuar con la suya. Existe la atracción sexual y existen las relaciones emocionales, personales, que también les decimos, yo no estoy en el engaño, que esto es una cosa de dos y que sobre todo nada permanece, que el amor también se acaba y que la vida, bueno, pues es fantástica para también suponga un camino en el cual tú vas a encontrarte a muchísima gente que puede tener una relación sentimental contigo y te puede aportar cierto tipo de cosas y gente, personas que a nivel físico también tienen relaciones contigo que también te aportan grandes cosas porque te pueden hacer descubrir aspectos de ti que no contemplabas y sobre todo que el sexo es lúdico y que el sexo tiene dos caras. Una puede ser la que estábamos hablando hace un rato, que es de una relación de pareja convencional y otro, pues la simple diversión. El respeto, como he dicho y ha comentado mi compañera Noelia, el respeto y practicar el sexo con seguridad son siempre los dos ítems y mensajes que por su parte, por el parte del padre y por el mío, les intentamos inculcar. Cristina, en televisión últimamente, desgraciadamente, estamos acostumbrados a ver en los telediarios, escuchar en las noticias agresiones sexuales. ¿Cómo afrontáis este tema en casa? Cuando estáis viendo o escuchando la radio, habláis con vuestro hijo, lo estáis escuchando con vuestro hijo, tú que tienes un hijo de 22 años, ¿cómo le hablas de esto? A ver, en el caso, como antes ha comentado Nuria y Noelia en su caso también, ha salido ya en varias ocasiones la palabra de todo con seguridad y con respeto. Yo es en el momento donde más incido con mi hijo, porque de hecho, a ver, en principio yo cuando comentamos este tema o vemos alguna noticia, yo a mi hijo sí que le noto con cierta implicación en cuanto a que no lo ve como normal, que hay en muchas ocasiones o estamos viendo en la juventud, que hay cosas que para ellos es como normal, las cosas que cuelgan en Twitter, en redes sociales, en YouTube, etc. Entonces yo desde el minuto uno, donde más le he incidido siempre a mi hijo ha sido el respeto hacia la persona con la que está o pueda mantener una relación y evidentemente el respeto que él también debe recibir. Entonces ahí en ese caso sí que es verdad que yo le veo bastante centrado y que hay cosas en que realmente él no lo ve como normal. Sí que es verdad que viendo tantas cosas y eso te da un poco de miedo porque a veces piensas, ojo, ¿cómo tienen la cabeza estos adolescentes para llegar a hacer esto con tal impunidad, tranquilidad? Entonces eso es de las cosas que a mí me da más miedo, con lo cual yo en lo que más le insisto es en el tema respeto y que no vale todo. Esta pregunta se la hago a Sole, pero la extiendo a todas. Los chavales ya tienen desde muy pequeños un teléfono móvil en su mano en el que tienen acceso a Internet, tienen acceso al WhatsApp, incluso tienen acceso al porno. ¿Cómo gestionáis esto? ¿Tenéis miedo? ¿Lo habláis? ¿Le habéis incluso cogido el móvil en alguna ocasión y le habéis quitado, le habéis vetado, bloqueado para que no vean este tipo de cosas? ¿O os lo dejáis para que lo vean abiertamente y sepan también qué es lo que hay o qué es lo que pueden encontrar? Porque es verdad que en las películas porno vemos unas relaciones sexuales que luego no son las que habitualmente tenemos nosotros en casa. A ver, yo creo que esto lo deberían de comentar mis compañeras porque lo de gestionar lo de los móviles es más de padres. Pero sí que es verdad que yo con mis sobrinos he hablado de, a ver, a ellos les gusta mucho el anime, y ahí anime hentai, anime específico ya hoy y tal, y de eso sí que hemos hablado. Pero como anime y como que son dibujos así, sexuales, pero yo vamos, lo de los móviles, como que no. ¿El resto? Yo en mi caso la verdad es que nunca procuro que él tenga su privacidad y el respeto hacia su móvil. Yo jamás le he abierto el móvil a mi hijo, pero sí que es verdad que él tampoco se mantiene cerrado. Pero yo, a ver, imagino que habrá visto películas pornos como la hemos visto nosotros también cuando hemos tenido ocasión o cuando en nuestro caso lo que había eran revistas. Pero lo que sí que yo he hablado con él en varias ocasiones es el tema del porno, que no todo lo que vea en una película porno o en unos vídeos porno es lo que tú comentabas tú, Álvaro, porque luego no son las relaciones habituales ni las relaciones normales. Oye, cada uno tiene que buscar y cada uno pone sus límites y cada uno pone sus gustos y tal. Pero en principio yo la vigilancia no la he manejado con él, la verdad. Pero porque tampoco le he visto como que hubiera que vigilarle. Nada que te preocupara. Sí. Noelia, hace unos capítulos de este podcast que falló en el sexo, hablábamos de la dependencia y la adición al sexo. Y había un estudio que decía que los jóvenes y los adolescentes cada vez eran más adictos al sexo. ¿Cómo gestionas tú esto o cómo hablas de esto con tus hijos? Sobre todo para el día de mañana, quizá ahora son jóvenes, pero las adicciones y las dependencias se suelen encontrar cuando uno es muy joven, cuando es adolescente y es más débil. Bueno, pues a ver, nosotros en casa, a ver, Marco y Dani, que son mis hijos, que tienen 13 y 15 años ahora, la verdad que todavía no hemos hablado de la adicción al sexo. Sí que hemos hablado un poco del tema de la adicción o la dependencia de las personas. Pues en el caso del mayor, ahora está tonteando con una niña de su clase. Y sí que hemos hablado con él un poco en el aspecto de decirle, Marco, esta persona va a pasar por tu vida un tiempo, probablemente no va a estar toda la vida. Entonces tú tienes que seguir tu camino, tú tienes que seguir. En el caso de mi hijo, por ejemplo, el año que viene va a estudiar fuera. Y el otro día el pequeño le decía, ¿vas a querer irte ahora que tienes novia? Y yo le dije, claro que va a querer irse porque él tiene un futuro, él tiene un proyecto de futuro y él ahora mismo está con una persona que forma parte de su vida un tiempo, pero seguramente no va a estar el resto de su vida con él. Entonces, bueno, sí que estamos un poco manejando eso, pero el sexo todavía no hemos hablado de la adicción al sexo. Con el tema de la masturbación, pues sí que le decimos, a ver, Marco, que tienes que hacer lo que te apetezca, pero cuando se puede, donde se puede. Y con un control. Así que en ese aspecto sí que hemos hablado, porque habíamos oído un compañero del colegio que en el colegio se había masturbado, bueno, se habían echado un poco las manos a la cabeza, entonces sí que hemos hablado un poco de cada cosa en su momento y en su lugar. Pero más allá de eso no hemos hablado. ¿El resto alguna tiene que añadir algo sobre esto? Hombre, yo lo que sí que pienso es que tampoco les puedes dar todos el camino, no les puedes dar el camino hecho, porque todos hemos aprendido por nosotros mismos, dependiendo de nuestra personalidad, de nuestra evolución. Entonces tú les puedes dar unos ítems con unos valores y una formación en la medida que tú puedes, pero luego cada uno tiene que evolucionar a su forma. Sí, al final yo creo que todo se basa en la educación que les vamos dando y al final ellos irán formando como personas y no es hablar de no puede ser adicto o no puede ser, o sea, yo creo que al final es un poco pues todo la educación y la educación que se da en casa y cómo se tratan determinados temas en casa, pero en cuanto a sexo y en cuanto a otras muchas cosas. En general, ¿cómo veis a los jóvenes y adolescentes situados en la sociedad a lo que al sexo se refiere? ¿Les veis bien informados? Bueno, pues yo creo, echando la vista atrás y recordando a mí, yo adolescente, ha habido un salto generacional tremendo, o sea, los adolescentes que hay ahora tienen muchísima más información de la que teníamos nosotros, años luz. Quizá el problema que yo vea es que esa información no les llega de la forma que les tiene que llegar, porque muchas veces esa información no está contrastada, son fakes, responde a estereotipos que ellos consideran que son algo real cuando no es cierto y sobre todo que no saben cómo gestionarla, no saben cómo separar la paja de leno cuando reciben esa información y ahí es donde considero que tu círculo familiar tiene que ayudarte. Es decir, tú no puedes, como bien ha dicho Cristina, estar constantemente diciéndole a tu hijo, haz esto, haz lo otro, cuidado con tal, con cual, porque esa no es una forma de... El ser un padre o una madre de helicóptero no te va a ayudar, salvo a ser una persona que no va a tener recursos ni habilidades para en un momento dado saber gestionar un tema, sino simplemente marcarles desde la educación, como bien ha dicho Noelia, el ver cómo se funciona, el ver cómo en casa se cuestiona, se debate, se distierne sobre ciertos tipos de temas que te llegan, que no basan solamente en cuestiones de adolescencia, sino en cuestiones de economía, en cuestiones de política, en cuestiones de sociedad, en cosas que los medios de comunicación tratan y que vean y que sepan discernir y que sepan leer realmente y separar lo que es la información de lo que es propaganda y de lo que es información adulterada y tóxica. Entonces, cuando tú estás creando un adolescente y estás formando un adolescente que tiene ese tipo de capacidades, yo creo que le estás dotando de herramientas para que en el tema del sexo, por ejemplo, sepa defenderse y tenga los criterios como para poder decidir y sobre todo saber qué es lo que le conviene, qué es lo que le conviene, dónde están los límites, dónde tiene que parar, dónde tiene que respetar y dónde tiene que hacerse respetar, que también eso es una cosa muy importante que había comentado Cristina. ¿Ellos tienen miedo a las enfermedades de transmisión sexual? ¿O han perdido el miedo? Yo creo que no. ¿Tú crees que no? Yo creo que no somos una generación consciente de las enfermedades. Yo creo que nosotros vivimos la época del VIH, la vivimos como algo muy loco, fue una etapa que a nosotros se nos metió como mucho en la cabeza ese tema, pero yo creo que ellos no son conscientes y creo que se debería trabajar un poquito más sobre eso y deberían los medios de comunicación trabajar más sobre ese tema. Yo en mi caso sí que se lo digo, se lo digo siempre, muchas veces les digo, por favor, el preservativo es súper importante y les digo siempre, el menor de vuestros problemas será que se quede embarazada la persona con la que estáis. Hay mil enfermedades y mil problemas que pueden venir a través de una relación sin una protección, pero yo creo que realmente ellos no son conscientes. Yo estoy con Noelia, yo creo que no son conscientes y sí que es verdad que yo como Noelia, vamos, de hecho incluso, si muchas veces en alguna ocasión me ha quedado con una chica y tal, vas preparado, necesitas ir a la farmacia a comprarlos, quieres que te los... Ahí sí que es verdad que procuro que siempre los tenga a mano. Muy bien, pues... Los preservativos me refiero. Muy bien. Os agradezco a las cuatro que hayáis visitado hoy nuestro podcast que falló en el sexo. Creo que era un tema que teníamos pendiente y así vamos a construir una juventud del futuro mucho más responsable y respetuosa con la sexualidad. Cristina, Noelia, Nuria y Sole, muchísimas gracias a las cuatro. Yo quiero decir una cosa, Álvaro. Yo creo que debería haber una segunda parte de esta charla y es que vengan los adolescentes y te cuentan cómo se sienten ellos porque tú has visto el prisma materno o familiar, como en el caso de Sole, pero quizás sería muy enriquecedor escucharles a ellos y ver desde el otro lado del espejo qué es lo que piensan, de la comunicación que tienen con los padres, dirán que somos unos pelmas y unos pesados, pero también de cómo se sienten y cómo ven ellos el tema. Ahí lo dejo. Yo dejo la propuesta en vuestras manos que son vuestros hijos y vuestros sobrinos cuando queráis. Este podcast está abierto para ellos, para que hablen, para que expresen, para que pongan todas sus dudas. Incluso podemos invitar a uno de nuestros expertos sexólogos para que ellos les pregunten lo que deseen. Pues sería fantástico. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Álvaro. Chao. Muchas gracias. ¿Qué falló en el sexo? Puede ser difícil hablar de sexo, pero más difícil todavía es evitarlo. El sexo puede estar en todas partes, en las noticias, en el entretenimiento, en redes sociales, en la publicidad. Puedes valerte de eso para iniciar y continuar con la conversación. Te vamos a dar algunas ideas. Aprovecha el momento. Si se habla de sexo en un programa o en una canción, aprovéchalo para sacar el tema. Habla pronto y con frecuencia. No es suficiente con una sola charla sobre de dónde vienen los bebés. Empieza a hablar con tu hijo adolescente sobre el sexo seguro durante la preadolescencia. Sigue hablando del tema mientras crece y se hace adulto. Debes ir adaptándote al discurso según el crecimiento y su desarrollo. Habla con sinceridad. Si te sientes incómoda, dilo, pero no dejes de hablarlo. Si no sabes cómo responder las preguntas que te hace tu hijo adolescente, ofrécele la opción de averiguar la respuesta y de buscarla juntos. Sé directa o directo. Expresa claramente tu punto de vista sobre el sexo. Dale la información verdadera sobre los riesgos como el dolor emocional, las infecciones de transmisión sexual y los embarazos no deseados. Explícale que el sexo oral no es una alternativa sin riesgos al coito. Considera la perspectiva de tu hijo adolescente. Las charlas estrictas y la técnica del miedo pueden romper la conexión y fomentar un comportamiento rebelde y arriesgado. Es mejor que escuches atentamente a tu hijo. Es conveniente que entiendas las presiones, los problemas y las preocupaciones de los adolescentes. No te centres solo en los hechos. Los adolescentes deben de conocer la realidad sobre el sexo. Sin embargo, también es igual de importante hablar de sentimientos, actitudes y valores. Es más probable que los adolescentes adopten valores familiares si entienden a sus padres y se sienten comprometidos con ellos. Céntrate, esto es muy importante, en el bienestar. La adolescencia es un periodo donde se corren riesgos. Sin embargo, también es el momento en el que comienzan las conductas sanas del cuidado personal. Además de hablar de los riesgos, es bueno dar ejemplo y expresar el valor de las relaciones y las alternativas saludables. Sugiere una charla con él. Al de saber a tu hijo adolescente que puede hablar contigo sobre sexo cada vez que tenga una pregunta o una inquietud, destaca que ha hecho bien en hacerte una pregunta y puedes decirle por ejemplo me alegro de que hayas acudido a mí. ¿Qué falló en el sexo? Un podcast de Cadena Dial presentado por Álvaro Díaz. Si tienes cualquier duda no dejes de escribirnos un WhatsApp a este número 659-35-12-17. No olvides buscar y seguir en sus redes sociales a nuestros expertos habituales Yania Concepción Vicente, Karma Sánchez Martín y Alejandro Fernández. Y recuerda suscribirte a nuestro podcast. Dale a like a este episodio y compártelo en tus redes sociales. Nos escuchamos en el próximo capítulo. ¿Qué falló en el sexo? Guión y producción Álvaro Díaz Con la colaboración de Yania Concepción en Instagram arroba yanieconcep psicologosexual.com y carmensánchez.com Suscríbete a nuestro podcast y descubre más programas y contenido exclusivo accediendo a Dial Podcast en cadenadial.com y en la aplicación de Cadena Dial. Cadena Dial Adiós ¡Suscríbete al canal!